Mediante el criterio 78-2023, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación indicó que las obligaciones del Estado mexicano en materia de protección del derecho humano al agua son obligaciones de respetar, obligaciones de cumplir y obligaciones de proteger. Dentro de los ejemplos que nos da de las obligaciones de respetar está en la de abstenerse de restringir o disminuir el acceso al agua potable, así como de abstenerse de inmiscuirse arbitrariamente dentro de los modos tradicionales de distribución del agua. Ejemplos de obligaciones de proteger está en la de evitar que terceros menoscaben de forma alguna el disfrute al agua de otras personas, así como adoptar medidas legislativas que sean idóneas para evitar que se restrinja el acceso al agua en condiciones de igualdad. Y por último, dentro de las obligaciones de cumplir, nos dice que podemos encontrar el preservar el agua, así como reconocer el derecho al agua en el ordenamiento político y jurídico nacional. ¿Y tú? ¿Qué opinas del criterio 78-2023? ¿Crees que el Estado mexicano está cumpliendo con sus obligaciones en materia de protección al derecho humano al agua? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, te pido que le des like, que me sigas si te gustaría estar en constante actualización de criterios de órganos jurisdiccionales y que compartas este video. Mi nombre es Donaldo Arias, licenciado en Derecho, y nos vemos en la próxima.